Sí, lamentablemente nos dimos con una triste noticia a la mañana, hoy temprano, alrededor de las 6 de la mañana, donde, bueno, un vehículo marca Peugeot, lamentablemente perdió el control sobre la ruta, que va para el lado de Cábana y, bueno, cayó dentro de lo que es una cantarilla con agua y el acompañante falleció, lamentablemente, y, bueno, la persona que conducía está en buenas condiciones físicas, pudo salir del interior del habitáculo, no así el acompañante. ¿Eran familiares estas personas? Sí, sí, eran familiares. Se trataba del sobrino que era el que conducía y iba con un tío de él. Son personas que son oriundas de la ciudad de Venado Tuerto, venían de vacacionar y ya de regreso para sus hogares. Lamentablemente tuvieron este accidente a primera hora del día de hoy. Sí. Comisario, el hecho se dio de lo que es la ruta 12, ¿dónde cruza el agua por encima de la carpeta asfáltica o no pasó ahí? No, no es en ese sector, sino es un sector mucho más antes, aproximadamente un kilómetro antes de la parte crítica, digamos. Pero, bueno, o sea, por las condiciones climáticas tenemos agua al costado de la ruta, en prácticamente todas las rutas de los alrededores. Así que, bueno, hay que hacerlo con mucha precaución porque, bueno, las banquinas también están un poco complicadas y aparentemente ha perdido el control el conductor del rodado. Y, bueno, esta maniobra hizo de que se fueran hacia la banquina, la cual está llena de agua y el vehículo quedó dentro de la parte inundada. ¿Ustedes tuvieron contacto con la persona que manejaba? ¿Les pudo manifestar algo o se encontraba en estado, obviamente, de shock? Sí, obviamente dentro de su estado lo que él pudo manifestar fue esto que te estoy contando, de que, bueno, perdió el control del vehículo al morder la banquina y, bueno, no pudo controlar el rodado y ahí se despistó. Bueno, hoy, haciendo las 7 y cuarto más o menos de la mañana, se recibe un llamado de emergencia por parte de los bomberos de la localidad de Guatimocín, que informaba que trasladaban dos accidentados producto de un despiste de un vehículo, de un auto, en la ruta 12, llegando a lo que se conoce como la Laguna La Blanqueada, a la altura del kilómetro 110. Bueno, eran dos personas de sexo masculino, con lo cual se prepara el shock room, se preparan las dos camas del shock room con respirador, cardiofibrilador y monitor, sistema de oxígeno, para darle recepción a esas dos emergencias y, siendo más o menos las 7.30 de la mañana, ingresa, con carácter de emergencia, uno de los participantes de ese accidente en lo que se llama un paro cardíaco, producto de un shock, producido por el mismo accidente. Este cuadro cuenta con la falta de actividad eléctrica del corazón y, bueno, se caracterizaba por una cianosis distal o falta de mala perfusión periférica y la ausencia de signos vitales que, al momento de trasladarlo o asistirlo para trasladarlo hacia la orilla de la laguna, aún se encontraba con vida. En ese entonces se llama al personal de bomberos quienes lo trasladan al hospital. Bueno, ya en el shock room nosotros iniciamos lo que se llama el sistema, o mejor dicho, el RCP, Resucitación Cardiopulmonar. Son las maniobras que se ejecutan para reanimación de la persona en el caso de un paro cardíaco. Masaje cardíaco, oxigenación, bueno, y en otros casos farmacológico y choque eléctrico. Teniendo en cuenta que los bomberos habían ejecutado una de esas descargas y a raíz de eso había tenido leves signos vitales, decidimos progresar en la complejidad siguiendo con esas maniobras de RCP. Esto aproximadamente duró media hora. Sin resultados efectivos, esto no progresó favorablemente, constatándose el óbito alrededor de las 8 de la mañana. Más precisamente a las 7.57 de la mañana. Luego, y a través de la recopilación de datos, se pudo, a través del familiar, armar más o menos esta secuencia de hechos. El hombre fue identificado como Miguel Ángel Gómez, 49 años de edad, oriundo de la localidad de Venado Tuerto. Y su acompañante, en este caso el conductor, Diego Gómez, de 31 años, siendo este el sobrino del primero. El conductor se encuentra fuera de peligro y sin lesiones, solamente el shock emocional. Y, bueno, obviamente el óbito de Miguel Ángel Gómez a las 7.57 de la mañana. Doctor, ¿se puede saber, se puede contatar por qué motivo fue el fallecimiento, algún golpe o simplemente se ahogó en lo que fue esa banquina, el lugar donde quedó el vehículo? Uno, cuando se encuentra en este tipo de situaciones, cuenta con limitados recursos. Entonces, a lo que arriba son a diagnósticos presuntivos. Una de las cosas más erróneas, quizás, que se comete es poner un diagnóstico de certeza en el momento en que ocurre un accidente o cualquier muerte violenta. Para eso se tiene que contar con una autopsia, una autopsia médico-legal, que determina la causa cierta de este tipo de siniestros. De esta manera, con este informe todavía no se sabe cuál fue el motivo del fallecimiento de esta persona. No, sinceramente no se establece una causa, pero sí el desenlace final sigue siendo el mismo, el paro cardiorrespiratorio en asistolia, irreversible. Según lo que me manifestaba usted, el sobrino precisamente lo que le informaba dentro de las versiones era que lo había podido sacar con vida. Esto se pudo contactar si llegó sin vida hacia el hospital o falleció dentro, según lo que usted nos ha informado. Por lo que se pudo recabar de datos, a través de su familiar y de los bomberos, es que cuando el paciente o la víctima es extraída del vehículo, tiene leves signos vitales. Eso es lo único que se dejó en constancia en el acta. Cuando ingresa al hospital, yo me tengo que valer sí o sí del momento en que lo empiezo a ver yo. Y yo desgraciadamente no pude constatar que hubiera signos vitales. Ya cuando la enfermera, las enfermeras y yo empezamos a actuar sobre el paciente, se constató la ausencia de esos signos vitales.